Con todo el encanto de tu serrañita Porgobesa linda, ven y te hagas de amor El cielo en tus ojos, el sol en tu pez Y en tu piel aroma el color de jazmín De amor y ternura llena de vinil No hay nada más lindo que en tu amor Mi nombre, mi amiga, mi fiel, compañera Madre de mi siembra, regalo de Dios De mago Es un masarrotro Que refleja amor Esperanza y cielo Ya de un ayer Mucho más te quiero Que tu querer O me consejo Alcanzo una vida para agradecerte Curar mis heridas, hacerme feliz Le darme el consuelo y prolongar mi sangre Y por ser el surco donde echó rayos Y entre ya mi guía me abrigo mi soña Ven vivo la hora en que te conocí Por cuando me grito te digo al oído Un verso florido de mi carabin De mago De mago Es un masarrotro Que refleja amor Esperanza y cielo La boca y llave Mucho más te quiero Que tu querer O me consejo Bravo, bravo, bravo